Ante la emergencia sanitaria que afronta el mundo, el país y la región Caribe, hemos tomado una decisión desde la rectoría de la Universidad del Atlántico prorrogar las matrículas financieras 2021 para beneficiar a nuestros padres de familia y a nuestro colectivo de estudiantes. Con esta medida de fraternidad y apoyo a nuestros estudiantes, estamos garantizando la protección de derechos y el ingreso a clase 2021.